Ananías. Ananías. ¿Quién está aquí? Hay alguien aquí. Ananías. Oh. Oh. Escucha, señor, me puede explicar. Ananías. Era solo un juego amistoso de póker poco. Eso es todo lo que era. Ananías. Muy bien, así que tuvimos un poco de cerveza también. Hey. Ananías. Sí, señor. Tome un respiro. ¿Verdad? Tengo algo que decirte. Oh. Sí, señor. Lo siento. Ir a la casa de Judas en la calle recta y pregunte a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. En una visión que ha visto un hombre llamado Ananías. Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Señor, he oído hablar mucho de este hombre y todo el daño que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y él ha venido aquí con la autoridad de los sumos sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Voy. Este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles y sus reyes como al pueblo de Israel. Bien. Yo le mostraré cuánto tendría que padecer por mi nombre. Escucha, señor, yo no sé cómo decirte esto. Pero creo que estás hablando con el Ananías mal. Mira, yo no soy bueno con la confrontación. Incluso tengo problemas para ponerse de pie a mi esposa. ¡Ey! Sí, señor, ¿qué parte de voy no te entiendo? Voy, señor. Me voy. Es un verdadero placer para servirle a usted, señor, aunque esto no es exactamente mi taza de té. ¡Ey! Baje las rodillas y listo. ¡Oh, seguro! Gracias, señor. ¿Quién está hablando? Cariño, no vas a creer esto. Acabo de hablar con Dios. ¿Dios? ¿Quiere decir que nuestro señor Dios, Jehová? El mismo uno. ¿En qué estabas hablando con él? Él quiere que usted vaya a curar la ceguera de un tipo. Buen intento. ¿Qué? ¿Usted no me cree? No. No tengo el don espiritual de la curación. Ustedes lo tienen. ¿Entonces? ¿Por qué tienen tanto miedo que enviaría a una mujer en su lugar? El chico que me tengo que curar es Saulo de Tarso. ¿Saulo de Tarso? Yo no sabía que él era ciego. Yo tampoco. Pero creo que Dios le cegó para llamar su atención. Bueno, si el señor les dijo que se fuera, más le vale ir. Por favor no me hagas ir. Saulo de Tarso come a la gente como yo para el almuerzo. ¿Está bien, bebé grande? Voy a ir con usted. ¿Dónde está? Es aquí, en Damasco. Por aquí en la casa de Judas, en la recta camino. Vamos a ir. Oh, está bien. Pero si él me mata, nunca voy a hablar contigo otra vez. El señor nunca le pediría que haga algo que no te dota de hacer. Oh, me olvidé de algo. ¿Qué se te olvidó? Que tengo que hacer los platos. Usted no ha hecho los platos desde que estamos casados. ¿Qué sucede? ¿Viste el personaje mirando por esa ventana? Sí. Sí, es él. Eso es Saulo de Tarso. Bien. Puede que lo cure y entonces podremos ir a casa y que usted puede hacer los platos. ¿Crees que me viste? No. Estoy seguro de que no lo hizo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Es recordar ciego? Oh, sí, sí, por supuesto. Ananías. ¿Es usted? Pensé que usted dijo que no podía verme. Ahora mi ganso se cocina. Él no puede ver si es ciego. Tal vez el señor le dijo que ibas a venir. Sí, Saulo, Ananías está aquí. Sí. Porque no te nota un poco más fuerte. Algunas de las personas en el lado este de Damasco no se enteró. Ananías, ¿has venido a curar a mi ceguera como el señor me dijo? Sí. No. Bueno, ¿cuál es? Sí. No. Mi marido tiene miedo de curar su ceguera por temor a que se lo echen en la cárcel. Oh, Ananías, puede estar seguro de que he visto la luz. Mira, yo le dije que este era un engaño. Él no es ciego. Él puede ver la luz. Esa es una figura retórica. Está tratando de decirle que él está arrepentido de sus pecados y se convirtió al señor para la salvación. Ahora ve las manos. Bien, bien. Hermano Saulo, el señor, Jesús, que se te apareció en el camino por donde venían aquí me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ser sanado. Puedo ver. Puedo ver. Ella lo hizo. Soy completamente inocente. Oh, Ananías, gracias por dejarte ser usado por el señor. Claro. No hay nada que... Ahora que soy un creyente en el señor Jesucristo, ¿quieres ir hasta el río de mí? Sálvame. Él quiere que me ahogue. No te va a ahogar. Él quiere que lo bautizara. Lo bautizara. Oh, seguro. Ya lo sabía. Solo estaba bromeando. Soy un bromista grande. Por aquí, un bautismo viene hacia arriba. Tómelo de un verdadero profesional, bebé Saulo, el señor nunca le pedirá que haga nada que no te dota de hacer. Hay un eco en esta lista. Basado en una obra de Bors Snog, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reinscriben. No pagar un canon, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor.